¿Qué pasa compitrenos? Hoy es un día triste hermanos Hoy es día de actualización de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y como bien predije ayer se acabaron los glitches chicos, ya lo podemos clonar ahora hablaremos detenidamente sobre esto porque os voy a explicar que han hecho exactamente con detalle pero antes vamos a ver las notas de la actualización para ver que es lo que han metido nuevo como veis han tardado dos mesacos en actualizar a la versión 1.2 que ya al ser 1.2 en teoría es una actualización bastante grande pero realmente tampoco es tan grande y ahora veréis por qué como veis uno de los primeros cambios es que han actualizado la sala Unión y ahora pueden conectarse hasta 8 personas en una misma sala que bueno, no te va a cambiar la vida esto también puedes compartir tu tarjeta entrenador tus cápsulas decoradas estas vale, gracias Pokémon, Ilka y ahora ya se puede bien ya se puede combatir en Colosseum en el piso de arriba del centro Pokémon contra gente random un aplauso para Ilka claro que sí 18 años más tarde puedes luchar aleatoriamente contra gente y no el día de salida acojonante esto o sea, esto es lamentable por supuesto en combates singles dobles y multibates llegan bastante tarde y por último lo que nos concierne lo que más nos preocupa y más nos fastidia es que ya no se va a poder intercambiar ni luchar con Pokémon clonados como veis algunos Pokémon que se hayan adquirido por métodos intencionados digamos que no estaban pensados en el juego o que se han modificado ilegalmente es decir Pokéhex y cosas así ahora no podrán ser utilizados en intercambios ni batallas por desgracia esto nos fastidia bastante y ahora vamos a entrar en detalle en este punto ¿vale? y este punto que es el que han hecho varias veces ya para fixear bugs que la verdad si al principio los fixeaban mal y rápido y ahora ya ya lo han hecho bien la verdad ahora mismo lo han hecho bien pero no solo han añadido esto ¿vale? y ahora os voy a enseñar que más han añadido parece ser que han metido un símbolo para los Pokémon que vienen de Pokémon Leyendas Arceus ¿qué quiere decir esto? ¿que hay compatibilidad con Pokémon Home? no de momento no es acojonante que después de dos meses todavía no haya compatibilidad con Pokémon Home pero a priori esto nos dice que lo va a haber y no solo esto sino que también han metido una especie de de pues eso de título de de premio para el que complete la Pokédex de Leyendas Arceus o algo así porque según dice el tweet parece ser que es un premio para viajero del tiempo en Diamante Brillante y Perla Reluciente no sé qué quiere decir esto ya nos enteraremos pero al menos de momento creo que no sé no sé no sé nada la verdad no sé nada así que bueno pues aquí lo tenéis que certifica que este entrenador pues tiene una amistad increíble y unos lazos irrompibles con Rotom ¿qué tiene que ver Rotom? parece ser que Rotom tiene algo que ver con el viaje en el tiempo hasta aquí puedo leer hermanos ¿no han metido la GWS? que es algo que me parece lamentable que todavía después de meses pasado la salida del juego no exista o sea todavía no se sepa nada pero ¿a qué esperan? a que salga Pokémon Platino brillantísimo o sea de verdad es que no entiendo nada ¿por qué no? ¿por qué? Game Freak ¿qué está pasando? Ilka ¿qué está pasando? ¿por qué no nos metéis el GWS? tan mal se os da no entiendo nada además que la GWS también es una funcionalidad que no entiendo muy bien no solo por qué no la han metido sino si es útil yo lo dejo ahí y bueno vamos a hablar ahora sobre qué han hecho qué han hecho dentro del código para meter y detectar clones porque tiene tela ¿vale? tiene tela os voy a explicar cómo funciona básicamente han metido una rutina que se llama Pokédupe Checker donde lo que hacen es comprobar que tengas Pokémon duplicados tanto en el equipo como en la caja como en la guardería ojo con esto porque da igual que dejes tu clone en la guardería lo sigue detectando exactamente igual ¿vale? ¿qué es lo que hace? pues comprueba que el PID sea el mismo el EC que ahora mismo pues no sé lo que es pero bueno lo podríamos mirar por aquí los Sips el ID de entrenador la naturaleza lo comprueba todo comprueba que sea exactamente el mismo Pokémon de hecho han comprobado también que no tienen el clon digamos o sea el caso de ese ninja y ninjas que son Pokémon pues que se bifurcan está perfectamente controlado no va a haber bugs con eso y parece ser que bueno pues que ya estamos fucken hermanos y la pregunta es ¿cuándo se ejecuta este este Clone Check este comprobador de clones? pues se ejecuta tanto cuando inicias el juego ¿vale? que es lo dice por aquí cuando cargas el juego como cuando llegas a un intercambio o una batalla entras en la pantalla y va a comprobar pues si es una batalla pues tus Pokémon del equipo con los de la caja y si es un intercambio pues lo mismo ¿no? todos los Pokémon comprueba absolutamente todo ¿esto qué quiere decir? que es imposible digamos clonar ya bueno para empezar lo es porque han chapado el menú glitch ¿vale? y ahora lo comprobaremos pero para seguir lo que han hecho es que si tú entras al juego y consigues clonar da igual que luego te vayas a intercambiar que lo vas a comprobar otra vez ¿vale? ¿qué es lo que hay que hacer? pues yo creo que la mejor manera o la única manera que se me ocurre de saltarte esta comprobación es conseguir clonar y modificar alguno de estos atributos que te permita pues saltarte luego el segundo paso que sería ya cuando vas a intercambiar no sé si esto es posible no sé si vamos a llegar a ese momento pero solo por si llegamos a ese momento intentad no actualizar de momento no vaya a ser pues eso que en un futuro pues haya que hacer algo con una versión anterior o algo por el estilo no lo sé yo no sé nada ¿vale? yo no sé nada pero lo que sí que sé es que si no usas el internet para nada si no luchas en combates online y no intercambias esencialmente no actualices clona y disfruta de tu juego con bugs y con glitches que al fin y al cabo era lo más divertido de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y ya te preocuparás en un futuro si hace falta si quieres usar internet de actualizar y de disfrutar de tus clones in-game ¿vale? in-game y si hay algún método para saltarte esta comprobación pues en un futuro podrás usarlos también para intercambiarlos y ya está vamos a comprobar ahora os voy a demostrar como pues no se puede hacer el glitch de Mengun ¿vale? ya estamos aquí en el juego digamos al lado de Pueblo Kaelestis y voy a comprobar si de verdad se puede hacer el glitch yo creo que no ya vamos ya he visto vídeos donde la gente lo intenta y no es factible así que vamos a intentarlo nosotros pero dudo que tengamos éxito si lo conseguimos es la fumada máxima ¿vale? porque entonces sería pues que son los peores probadores de la maldita historia ¿vale? como recordáis hay que activar fuerza sobre esta roca y lo que hay que hacer es desplazarla a la vez que activamos el el digamos el Pokerreloj ¿vale? con la manita sobre vuelo y todo eso ¿vale? entonces me voy a acercar mucho voy a hacer el glitch voy a la derecha y a la R ahí está en teoría lo he hecho bien ¿vale? lo he hecho 100 millones de veces ya sé cómo se hace a la perfección voy a darle a vuelo y nos desplazamos hacia la derecha no se no se oye hermanos no se oye absolutamente nada vamos a intentarlo otra vez derecha ¿vale? vuelo nada compañeros lo han chapado lo han chapado nada imposible 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 está ya más que controlado compañeros y bueno voy a enseñaros ahora chicos cómo cómo es verdad que han chapado el tema de los clones ¿vale? me pongo aquí a intercambiar a ver si a ver si alguno quiere intercambiar perfecto Aurora Aurora ven aquí vamos a intercambiar como podéis comprobar yo tengo aquí una caja llena de clones de hecho ya he hecho la prueba ¿vale? porque uno de mis palcas lo he intercambiado por un vulvasur pero bueno os lo voy a enseñar básicamente esta es una caja llena de clones los de la izquierda del todo son los originales y los de la derecha son los clones ¿vale? voy a intentar intercambiar este uxe a ver qué ocurre como veis en principio parece que me deja todo correcto ah ha cancelado ah vale ha cancelado el intercambio pero este si me deja intercambiarlo pero si intento intercambiar este me dice que no se puede digamos que el primero que ha detectado como legal es este de aquí pero todos los demás se detectan como clones y han quedado ya marcados estigmatizados baneados ya no se pueden utilizar es lamentable chicos ninguno de los demás en cambio el primero que es el primero pues por no joderte del todo ¿no? y no banearte el Pokémon pues te cancelan así que nada compañeros me quiere intercambiar un Shiny yo le quería intercambiar un precioso Uxie no le ha gustado así que hasta luego compañera así que nada más compañeros hasta aquí el análisis de la nueva actualización si queréis no actualicéis yo os recomiendo que no lo hagáis por si acaso encontramos alguna manera de saltarnos esta comprobación y que vuestros clones sigan sirviendo a posteriori pero es cierto que lo han chapado mucho ya no se puede hacer el glitch tal y como lo conocíamos el glitch de menú y tampoco se puede digamos intercambiar los clones ni hacer nada con los clones por tanto solo te sirve para el in-game entonces bueno actualizar o no actualizar si no utilizabas el internet te da un poco igual así que no actualices si quieres disfrutar de tener clones in-game y si quieres usar el internet pues claro obviamente tendrás que actualizar y estate atento porque si sale algún glitch o yo que sé si aparece algún tipo de forma de evitar esta comprobación aquí la tendréis que yo si os suscribís y activáis la campanita pues os enteraréis lo más rápido posible y nada más compañeros dejad un super like de compito no apretad ese botón como si no viniera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.